Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. La Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe han confirmado el calendario y los enfrentamientos para las semifinales de la Copa de Campeones con TACAF 2024. Estos emocionantes encuentros de ida y vuelta determinarán qué equipos pasan para la gran final. Cuatro equipos han destacado y ha asegurado un lugar en las semifinales. Los clubes que han avanzado son CF Monterrey, Pachuca, Club América y Columbus Crew. Los cuartos de final fueron escenarios de partidos emocionantes y llenos de drama y el actual campeón de la MLS Columbus Crew avanzó en su primera semifinal de la CONCACAF al vencer a Tigre, mientras que Club América aseguró su lugar en las semifinales con una victoria contundente sobre el New England. Por otro lado, Pachuca y Monterrey también dejaron huella al obtener muy importantes triunfos frente a Herediano e Inter Miami. Escuchemos a la prensa internacional, quienes admiten que las ligas MX están superiores y la triste caída del Inter Miami. Escuchemos. Con una cancha de tercer mundo. Con una cancha de terreno de juego de tercer mundo. Con un césped horrible. El ambiente maravilloso. La gente de rayados fue a ver a su equipo. El 95% de las personas con la camiseta de rayados. Obviamente había una tensión especial por Leo Messi, ¿no? Es el mejor futbolista de la historia. El estadio tenía, la verdad, un ambiente, una vibra especial. Era un partido de eliminación directa. Enfrente estaba Messi. Y después, desde lo futbolístico, no hay mucho más que decir, ¿no? Para que haya un partido de fútbol, tiene que haber dos equipos. O sea, tremendo baile que se comió el Inter Miami. Un equipo muy malo. Un equipo muy limitado. Lo único que cambió el fin de semana fue el rival, pero el equipo sigue siendo lo mismo. Messi dependiente. Los demás, normalitos. Pero fue, la verdad... Messi y Suárez dependiente. Suárez es el goleador de la liga. Va junto con Arango y con dos sobre más. Ahora, ahora, hay una realidad. Coincido lo que dice José. El equipo superado, el equipo de Inter Miami. Hay una realidad que acá siempre la mostré y no, que Pereira dice esto, tiene algo en contra de la MLS. No tengo absolutamente nada en contra de la MLS. Y no es un pase de factura. A ver, Inter Miami, líder de la Conferencia del Este. Va a Kansas, mete gol Messi. Mete tremenda asistencia Messi. Mete gol Suárez. Cuatro días antes fue una Monterrey. Se comió un baile de película. Ni la tocó ni Messi, ni Suárez, ni ninguno de los jugadores. Es una realidad. ¿Por qué? Porque el rival es superior. Acá queda demostrado. Queda demostrado. Ya no se puede discutir más. Este tema no se puede discutir más por más que... ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Me equivoqué! Cuáles goleador. Llega con Cacá contra Monterrey y no la toca. ¡No la toca! Tanto que no marcó, que de repente marcaba Monterrey de casualidad, que es el nivel futbolístico, juega contra cansa le hace partido no es muy superior pero le gana le gana como viene ganando mucho los partidos de la mls cuando juega con titulares porque jugó muchos partidos con suplentes y bala con caca contra equipo mexicano y fue prácticamente muy inferior los partidos de ida de las semifinales se jugarán el 23 y 24 de abril mientras que los partidos de vuelta tendrán lugar el 30 y el 1 de mayo los mejores equipos de la región se enfrentarán en emocionantes encuentros que definirán quienes avanzarán a la gran final de la copa con cacas 2024 la sede de la gran final será determinada por la posición de los equipos en la competencia con el club mejor posicionado como anfitrión del partido único serán dos eliminados de poder a poder con los cuatro mejores equipos del torneo buscando un boleto para la gran final de la competencia y su pase al mundial de club así es amigos hay tres ligas mx disputándose ser el mejor de este torneo veamos cómo se desempeñan estos encuentros y dime cuál crees que será el equipo que tenga más posibilidades de ganar la copa déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en viralcito hasta la próxima